La mujer de una pantera Que sea guapa Y sea andera Como Dios manda Que ande sola por la calle Y si es esta la primera Compañera de mi banda La mujer de una pantera Tiene que ser gaditana Con su punto de gitana Gitanita galantera La mujer de una pantera La pantera Tiene que ser bien nacida Pa' que cuando yo me muera Me siga dando la mía Me siga dando la mía Y no le pido más Que sus melenas y su risa mora Y no le pido plata y altares Ni cosas brujas de última hora Y no le pido sus dulces pieles de pantera Y no le canto como quisiera quererte Y no le pido ni que me quiera Ni que pasigo en mi fiera Que maldita sea mi suerte Solo le pido lo que te diga Que maldita sea mi suerte Que maldita sea mi suerte La mujer de una pantera